Chumalaca 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 Cuando el reloj marca las 2 las calaveras comen arroz Cuando el reloj marca las 3 las calaveras mueven sus pies Chumbalaca, 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 chumbalancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancanc Las calaveras nombran al rey Chumalaca, chumalaca, chumam, bam Chumalaca, chumalaca, chumam, bam Cuando el gelón marca la siete Las calaveras comen un filete Chumalaca, chumalaca, chumam, bam Chumalaca, chumalaca, chumam, bam Cuando el gelón marca las ocho Las calaveras comen un picacho Chumalaca, chumalaca, chumam, bam Chumalaca, chumam, bam Cuando el gelón marca las nueve Las calaveras comen una diez Chumalaca, chumalaca, chumam, bam Chumalaca, chumam, bam Cuando el gelón marca las diez Las calaveras comen una red Chumalaca, chumalaca, chumam, bam Chumalaca, chumalaca, chumambam Cuando el reloj marca las doce La calavera pinta que el bronce Chumalaca, chumalaca, chumambam Chumalaca, chumambam Cuando el reloj marca las doce La calavera se pone en pose Chumalaca, chumalaca, chumambam Chumalaca, chumambam Chumalaca, chumambam Chumalaca, chumambam Chupalapa, chupalapa, chupupamba Chupalapa, chupalapa, chupupamba